¡Gloria a Dios! 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 Bien, vamos a la primera enseñanza, al libro de Lucas, capítulo 5, desde el verso 33, al versículo 14. Allí se encuentra la primera enseñanza de este matutino evangelio de Lucas, capítulo 5. Le da lectura a la palabra del Señor desde el verso 33, nuestro hermano Juan Flores Jr. Adelante, Pastor. Leo con la bendición del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Tiene un título, la pregunta sobre el ayuno. Entonces, ellos le dijeron, ¿por qué los discípulos de Juan ayunan muchas veces, y hacen oraciones, y asimismo los de los fariseos? Pero los tuyos comen y beben. Él les dijo, ¿podéis acaso hacer que los que están de bodas ayunen? Entre tanto que el esposo está con ellos, mas vendrán días cuando el esposo les será quitado. Entonces, en aquellos días ayunarán. Le dijo también una parábola. Nadie corta un pedazo de un vestido nuevo y lo pone en un vestido viejo. Pues si lo hace, no solamente rompe el nuevo, sino que el remiendo sacado de él no armoniza con el viejo. Y nadie echa vino nuevo en odre viejo. De otra manera, el vino nuevo romperá los odres y se derramará. Y los odres se perderán. Mas el vino nuevo en odre nuevo se ha de echar, y lo uno y lo otro se conservan. Y ninguno que beba del añejo quiere luego el nuevo, porque dice, el añejo es mejor. Señor, gracias por esta palabra que ha sido leída en esta mañana. Espíritu Santo, trae revelación a cada uno de los pastores que va a administrar la palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Toda la gloria sea para el Señor. Aquí están los fariseos alrededor de Jesucristo preguntando, preguntando, pero no para aprender. Ellos preguntaban buscando ocasión para hacerlo caer, para tentarlo, buscando ocasión de que él soltara una palabra indebida para acusarlo y condenarlo a muerte. Le tenían envidia por los grandes milagros que hace Jesús, porque toda buena obra del hombre despierta la envidia de sus colegas, de sus semejantes. El peor enemigo de un cantante es otro cantante, de un zapatero, otro zapatero, de un mecánico, otro mecánico. Gracias a Dios que entre nosotros los siervos del Señor no hay tal cosa. Cuando habla mi Henry, ¿qué digo yo cuando está hablando mi Henry? ¿Cómo digo? ¿Cómo digo? Zúmbale Henry, zúmbale. Zúmbale mi Henry, zúmbale. Nosotros estamos para animarnos los unos a los otros. Estamos estudiando la pregunta sobre el ayuno. No, los escribas y los fariseos se acercaron a Jesús a preguntarle sobre el ayuno, pero no le estaban preguntando los beneficios del ayuno. Señor, ¿por qué es necesario que nosotros ayunemos? ¿Cómo se hace un ayuno de 40 días? Señor, ¿cuál es el propósito que debemos poner delante de Dios cuando nosotros ayunamos? No, ellos no estaban interesados en lo positivo, sino que buscaban la basura, buscaban lo negativo, que el Señor reprenda al diablo. Le preguntan en el versículo 33. Entonces, ellos le dijeron. ¿Cómo le dijeron en el versículo 33, hermano Lester? ¿Por qué los discípulos de Juan ayunan muchas veces y hacen oraciones y asimismo los de los fariseos, pero los tuyos comen y beben? Fíjate, ellos están haciendo una comparación negativa. Señor, nos hemos dado cuenta que los discípulos de Juan ayunan muchas veces. Y los discípulos de nosotros, los fariseos, también ayunan. Nosotros tenemos nuestro programa regular de ayuno. Pero los discípulos tuyos nos hemos dado cuenta. Comen, beben y no los hemos visto ayunando. ¿Por qué no ayunan tus discípulos? Y los de nosotros sí ayunan. Y los de Juan también ayunan. ¿Y por qué no ayunan tus discípulos, maestro? ¿Por qué no ayunan? Qué triste, amados hermanos, cuando la gente no pregunta para aprender, sino que está zumbando por allí una trampa de cómo hacer caer al pastor, al maestro de escuela dominical, al padre de familia, a la madre. ¿Sabe que hay hijos que se vuelven enemigos de los padres? ¿Sabe que hay padres que se vuelven enemigos de los hijos? ¿Sabe que hay esposas que se vuelven enemigas del marido? Conversa con todo el mundo, menos con el marido. Ella puede estar muy feliz, muy alegre. Pero cuando llega el marido pone la trompa como una cochina, la trompa como un elefante. ¿Y qué pasó? Tan alegre que pasó el día, pero cuando llegó el marido, entonces para el pico como un zancudo. Que el Señor reprenda al diablo. Hermano, si somos alegres con los de la calle, pues más alegres tenemos que ser con los de la casa. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que el que no provee para los suyos, la fe negó. Y es peor que cualquier incrédulo. Nosotros debemos, si yo soy alegre, mi alegría más grande tiene que ser hacia mi orfa. Antes de salir aquí yo le hago una oración a mi orfa, le entrego una cártica de amor, le digo a mi orfa, mi orfa ¿cómo me veo? Me veo bien mi orfa. Y ella me mira de arriba abajo y me dijo, se ve bien. No me veo como un cachicamo. No, usted no se ve como un cachicamo. Y yo me vengo contento porque mi esposa me dice que me veo bien y que no me veo como un cachicamo. Si yo soy alegre en el cielito, y soy alegre en la campaña, y soy alegre en los cultos, yo no puedo llegarle a mi orfa con una cara de policía mal pagado. Yo no puedo estar al lado de mi orfa con una tremenda trompa como un elefante. No, si soy alegre aquí, más alegre tengo que ser allá. Y me ha dado buen resultado, Manolester. Ya son 17 muchachos. Y los que faltan. ¡Gracias! 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 Diga conmigo, Él les dijo. Él les dijo. ¿Cómo les dijo Él cuando ellos vinieron a tentarlo con esa pregunta malintencionada? ¿Cómo les dijo Él en el 34, Juancito? ¿Podéis acaso hacer que los que están de boda ayunen en tanto que el esposo está con ellos? Esto habría que preguntárselo al hermano Henry y a la esposa de Henry, que están recién casados. ¿Podemos nosotros hacer que ayune una persona que está... Le voy a preguntar a Gilbert. Vamos a ver. Gilbert, una persona que está recién casado. ¿Usted cree que le provoque ayunar? No, pastor. Jamás. Nunca. Ahí está en la plena luz de miel. Y allí va a disfrutar. Pero bueno, pues... Si es posible, todo un año. ¡Gloria a Dios! 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 Jesucristo los agarró por la lengua y les dio vuelta en el aire y ¡pum! los reventó contra la realidad. Jesucristo les dijo. ¿Pueden ustedes hacer que una persona recién casada esté ayunando? Y los amigos del esposo van a estar ayunando mientras que están en la boda. En la boda no se ayuna. En la boda se come. En la boda nos alegramos. El ayuno es un asunto que tiene su hora y tiene su tiempo. Jesús ayunó 40 días y los discípulos del Señor comenzaron a ayunar cuando Él subió a los cielos. Antes no ayunaba. Fíjense que le trajeron un muchachito lunático y ellos no tenían fuerza espiritual para sacarle el diablo a un muchachito lunático. Y le oraron. Zapatearon contra el suelo. Pero el demonio movió la cabeza. Le sacó la lengua. El demonio no salió. ¿Por qué? Porque ellos todavía no estaban practicando el ayuno y la oración. Pero cuando Jesucristo subió a los cielos ellos se fueron al aposento alto y allí estuvieron diez días y diez noches orando y ayunando y el poder de Dios descendió sobre ellos. Fueron llenos del Espíritu Santo. Pedro que había sido el más problemático se convirtió en una amenaza contra el diablo. Pedro, amados hermanos, recibió un poder tan grande que predicó el primer mensaje. ¿Cuántos se entregaron con el primer mensaje, Emanuel Ester? Tres mil. Tres mil personas en el primer mensaje. Y en el segundo mensaje, Juancito. Cinco mil. Cinco mil. ¿Cuánto da tres mil más cinco mil? Vamos a ver. Cinco mil más tres mil. ¿Cuánto da? Ocho mil. Ocho mil personas se entregaron en los primeros dos misilazos que zumbó San Pedro después que ayunó diez días y diez noches consecutivas. Si es verdad que no ayunaban, pero no ayunaban porque el Esposo estaba con ellos, los estaba adoctrinando, los estaba enseñando. Versículo 35 es el último mío. Mas vendrán días cuando el Esposo les será quitado. Entonces, en aquellos días ayunarán. Esto se cumplió, mis amados hermanos, al ascender Jesús a los cielos, ayunaron diez días hasta el día de Pentecostés. Fue tan grande el poder que recibieron los discípulos de Jesucristo que con la sombra de Pedro se sanaban los enfermos. Por donde pasaba San Pedro ponían los enfermos a la orilla del camino para que la sombra de Pedro los tocara y por donde pasaba la sombra de Pedro se iban levantando los paralíticos los ciegos veían los sordos oían los mudos hablaban con la sombra de Pedro se sanaban los enfermos. Por supuesto que no era la sombra de Pedro sino el poder de Dios que recibió Pedro después que ayunó. Mi consejo para ustedes los que me están oyendo aquí en el cielito y allá en el cielote hay que ayunar. Usted tiene que ayunar por su familia aunque sea un día en la semana debe ayunar un día en la semana por Israel debe ayunar un día en la semana por los gobernantes para que los gobernantes se hagan amigos de Dios para que Dios los ilumine y resolvamos el problema de los elementos básicos necesitamos harina pues la vamos a producir necesitamos espagueti vamos a tener necesitamos pañales los vamos yo diría ven yo diría ven yo diría ven gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios no es casualidad mis amados hermanos no es casualidad que nuestro gobernador Soteldo ha sido nombrado Wilmer Soteldo ha sido nombrado ministro de agricultura urbana eso no es casualidad que aquí donde nosotros oramos para que Dios abriera los cielos ya los abrió y ahora ponen de ministro no a uno de por allá lejos sino a uno de aquí de nuestra propia ciudad a un paisano a nuestro hermano Soteldo que Dios bendiga a Wilmer Soteldo los felicitamos por ese nombramiento de ministro de agricultura urbana yo creo amados hermanos que así como Dios nos dijo que viene prosperidad abundancia de todo bien la abundancia va a comenzar por guanares por portuguesa por marina por los llaneros porque nosotros le creemos a Dios gloria 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 a Dios bendito el Señor que maravillosa palabra le está dando el Señor aquí a los fariseos esos bandidos hermanos querían tentar al Señor pero el Señor no lo tienta nadie no puede ser tentado por el mal Él es todopoderoso Él se la sabe todita todita se la sabe el Señor me corresponde el versículo 36 en adelante dice les dijo también una parábola nadie corta un pedazo de un vestido nuevo y lo pone en un vestido viejo pues si lo hace no solamente rompe el nuevo sino que el remiendo sacado de Él no armoniza con el viejo el Señor siempre sabe explicar las cosas sencillitas como decía nuestro hermano Pastor Puertas que el Señor lo agarra y lo estrella contra la realidad porque ellos no querían aceptar lo nuevo que el Señor traía un mensaje fresco un vino fresco dice el versículo 37 y nadie echa vino nuevo en odres viejos de otra manera el vino nuevo rompe los odres y se derrama y los odres se perderán más el vino nuevo en odres nuevo se ha de echar y lo uno y lo otro se conservan estaba investigando un poquito acerca de los odres por ejemplo nosotros acá hacemos unos tanques verdad unos tanques de cemento y los pulimos bien bonito y los llenamos de agua así más o menos eran los tanques que hacían los odres que hacían en los tiempos de Jesús otros usaban pieles de cabra y resulta que cuando echaban el vino allí y el vino fermentaba entonces el odre llegaba a su tope pues llegaba a lo que tenía que a lo que daba pero resulta que cuando el odre el odre ya estaba en su capacidad curado pues estaba curado ya estaba viejo ya curado no podrían echarle vino nuevo allí porque cuando el vino nuevo comenzaba a fermentar y a crecer entonces reventaba y eso es lo que estaba sucediendo con los fariseos los fariseos ya estaban viejos ya si ya estaban cargados eran unos burros cargados de libro ellos tenían mucho conocimiento y no querían aceptar los nuevos mandamientos que el señor les estaba enseñando y venían con acechanzas contra el señor y preguntándole acerca del ayuno y porque estos oran porque ayunan y tus discípulos no y el señor le explicaba clarito oye pero el señor andaba con sus discípulos está bien que ayunan lo de Juan porque andan con Juan pero ellos andan conmigo los discípulos andan con el señor uno cuando ayuna uno cuando ora es para acercarse al señor y los discípulos andaban con el señor allí se arquitica ahora nosotros ayunamos porque el señor está a la diestra de Dios Padre queremos acercarnos a él pero los fariseos la gente que está cargada de libros de tantas cosas que dicen yo muero con la religión que me enseñó mis padres ellos están curados en contra de la palabra que nuestro señor Jesucristo trajo todavía está en el pasado parece como que no están en la era cristiana no se actualizan Jesucristo así es Jesucristo cuando nació lo explicábamos ahorita en diciembre este mes que pasó que cuando Jesucristo nació dividió la historia en dos partes antes de Cristo y después de Cristo pero hay gente que todavía está viviendo en la era antes de Cristo Jesucristo todavía no les ha amanecido no les ha nacido en el corazón es necesario que hoy nosotros abramos nuestro corazón nuestra mente Jesucristo nació estamos en la era cristiana amigos acepte al señor Jesucristo déjese de las cosas viejas las cosas viejas pasaron hoy el señor quiere hacer algo nuevo en tu vida que tú te formes en el camino del señor en el camino de la verdad yo les digo una cosa si mi papá me deja un ranchito por allá de palma un ranchito de barro hermano yo deseo hacerla de bloque porque ahorita la actualidad es hacerla de bloque entonces usted estimado amigo si sus padres le dejaron una doctrina por allá que dice no hermano mire yo muero con la religión de mis padres yo quiero que usted hoy se acerque al señor y vea la realidad actualícese dele un receteo allí a la máquina a su cerebro a su corazón que el señor quiere que en este día tengas algo nuevo vivas algo nuevo una experiencia nueva te abras a las bendiciones que Dios tiene para cada uno de nosotros que Dios te bendiga muy bien que Dios les continúe bendiciendo me corre ahora los dos primeros versículos del capítulo 6 aconteció en un día de reposo que pasando Jesús por lo sembrado sus discípulos arrancaban espigas y comían restregándola con las manos y algunos de los fariseos le dijeron ¿por qué hacéis lo que no es ilícito hacer en el día de reposo? bueno nos damos cuenta que siguen las preguntas acusadoras por parte de los fariseos por parte de aquellas personas quienes querían acusar al señor Jesucristo señalando que rompían una o que otra ley o le presentaban esas tentaciones para ver la respuesta del señor Jesús nos damos cuenta de algo muy peculiar en el pueblo de Israel ellos guardan su día de reposo lo respetan a tal punto conversaba temprano con nuestro hermano Carlos a tal punto de que ellos hoy día se montan en un ascensor y no el día de reposo no se monta en el ascensor para no apretar el botoncito del ascensor porque eso puede ser un trabajo ay Dios mío y eso los puede ellos condenar según los pensamientos de ellos sin embargo nosotros sabemos que en el momento que el señor creó la tierra que creó todo lo que nosotros vemos hoy día creó también el día de reposo no tanto mi hermano para que se haga una legalidad con este día de reposo a tal punto de llevar a la muerte a personas porque no guardan el día de reposo sino un punto donde el hombre puede descansar en la presencia del señor es como el simbolismo de descansar en la presencia de Jesucristo ahora estos discípulos ellos iban con el señor Jesucristo un día de reposo y pasando por los sembrados sus discípulos arrancaban espigas los dueños de esos fundos ellos pasaban allí sus obreros pero siempre dejaban algo por allí para los viajeros y allí van pasando los discípulos y van arrancando espigas no tanto para quebrantar la ley de los fariseos no tanto para quebrantar la ley que dejó Moisés de guardar el día de reposo sino para saciar el hambre que ellos tenían ellos no querían quebrantar la ley sino saciar el hambre que ellos tenían y aquí donde nosotros vemos cuando el señor Jesucristo les dice a los fariseos si ustedes supieran lo que significa misericordia quiero y no sacrificio es que usted cree que una persona o una madre que tenga un niño llorando no va a buscar los medios para saciar el hambre de ese niño que no tenga empleo no tenga aquí no tenga allá usted cree que ella va a guardar la pena y no va a tocar la casa del vecino para decirle mire no tiene una tacita de leche que me regale esa mujer deja a un lado la pena la vergüenza y puede extender la mano y pedir para saciar el hambre de su hijo quizás ella no piensa del hambre de ella sino la de su bebé ahora los discípulos tenían hambre y querían saciar el hambre y entonces ven las espigas ahí que dejan para los viajeros bueno vamos a tomarla y vamos a saciar el hambre lo que significa misericordia quiero y no sacrificio que si nosotros vemos a esas personas no vamos a condenarla porque si Dios no la condena si también hay leyes que los ampara a ellos y le dice que pueden recoger esa siembra quienes somos nosotros entonces para acusar y señalar a las personas siguen las preguntas acusadoras de parte de los fariseos hacia el Señor Jesucristo ahora vamos a ver más adelante la respuesta que Jesucristo le da a estos fariseos que Dios te bendiga y que Dios te guarde la conclusión de este glorioso matutino se encuentra en el libro de Éxodo capítulo 2 vamos corra busque la escritura acompáñenos a esta conclusión los versículos 12 y 13 estará explicando en esta oportunidad nuestro hermano Jaime Vans Puerta la lectura la va a tener nuestro hermano Juan Flores Junior Pastor de la Misión 50 de la ciudad de Guanare adelante Pastor hago la lectura con la bendición del Padre y del Hijo y del Espíritu San entonces miró a todas partes y viendo que no parecía nadie mató al egipcio y lo escondió en la arena al día siguiente salió y vio a dos hebreos que riñían entonces dijo al que maltrataba al otro ¿por qué golpeas a tu prójimo? Señor gracias 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 por esta palabra ha llegado el momento de la conclusión de las enseñanzas del día de hoy utiliza nuestro hermano pastor Jaime Vans Puerta para que nos enseñe en esta conclusión amén y amén toda la gloria sea para el Señor el título de la lección que estamos estudiando hoy en Éxodo capítulo 2 es Moisés huye de Egipto pero por qué huyó de Egipto si lo habían adoptado si había criado como un príncipe como hijo de Faraón porque tiene que salir huyendo que fue lo que hizo Moisés para que saliera huyendo de eso se trata mis amados hermanos la explicación de hoy nos dice el versículo 12 entonces Moisés miró a todas partes Moisés echó ojo él está en el desierto y él miró a todas partes y dice la Biblia mis amados hermanos que viendo que no parecía nadie parecía como si nadie lo estaba mirando mató al Egipcio y lo escondió en la arena la Biblia dice que no hay nada oculto que no haya de ser manifestado lo que se hace en tiniebla el día lo declarará a Moisés le parecía que nadie lo estaba viendo y como nadie lo estaba viendo ese egipcio maluco que estaba golpeando al hebreo ahora yo ahora yo lo mato y como nadie me está viendo nadie lo va a saber y yo yo lo voy a esconder en la arena empezó a abrir un hueco en la arena seguramente que el otro que estaba siendo golpeado también lo ayudó a abrir el hueco en la arena metieron el muerto fresco le echaron arena encima y parecía que nadie lo iba a saber hermano querido oí el testimonio de un padre de familia que se fue a robarle se fue a robarle las patillas al vecino y él se llevó al muchachito más pequeño y lo puso a vigilar le dijo al muchachito echa ojo alrededor y si acaso viene alguien tú me avisas yo me voy a robar las patillas del vecino y las voy a meter en este saco aquí voy a meter varias patillas voy a coger las más grandes y él se fue y el muchachito en lugar de estar mirando alrededor lo que estaba era mirando hacia arriba mirando el papá que está en el en el conuco del vecino lo alerta y le dice le hace seña mira alrededor mira alrededor que está viendo para arriba y el muchachito el muchachito le hizo seña alrededor papayito alrededor no hay nadie pero allá arriba están las paraparas grandes de los ojos de papá dios que te están mirando alrededor nadie te ve pero desde arriba los ojos de jehová contemplan la tierra resulta que el muchachito iba a los cultos y oyó la palabra de dios que los ojos de jehová contemplan la tierra Moisés pensaba yo lo maté lo escondí en la arena pero nadie lo va a saber porque yo no se lo voy a decir ni a mi mujer no se lo voy a decir a nadie no se lo voy a decir a los compañeros míos a los demás príncipes que están ahí en el palacio esto no lo va a saber nadie nadie lo va a saber versículo 13 al día siguiente dice la biblia que salió Moisés y vio a dios hebreos que reñían ahora no es un egipcio golpeando a un hebreo sino dos hermanos hebreos que están peleando agarrándose los cabellos dándose golpes revolcándose en el suelo eso le pareció a él fuera de orden cuando el egipcio le estaba pegando al hebreo él mató al egipcio pero ahora que están peleando dos hermanos a cual de los dos va a matar ay dios mio querido que dice la biblia entonces dijo al que maltrataba al otro seguramente el más gordo el más grandote el que tenía abajo al otro y le daba esos grandes golpes y le daba por la cabeza y le daba por la barriga y le daba por las costillas y se le montó arriba y lo tenía aplastado Moisés se dirigió al que estaba golpeando al más débil y Moisés le dijo digan conmigo entonces dijo entonces dijo al que maltrataba al otro al que maltrataba al otro como le dijo al gordo al que estaba sentado sobre la barriga del otro hebreo como le dijo al fuerte como le dijo porque golpeas a tu prójimo porque golpeas a tu prójimo hermano no es normal que nosotros nos golpiemos y hay muchas formas de golpearse no solamente con un bate con un palo con una piedra con el puño con un guante con un cabezazo no, no, no usted puede golpear a su prójimo con una palabra dura con una palabra indebida usted puede desanimar a su esposa usted puede desanimar a su marido con una palabra indebida ayúdanos padre para animarnos los unos a los otros para no golpearnos porque somos hermanos somos miembros de la familia de Dios Moisés no lo mató Moisés no le dio un gran golponón que lo zumbó en el suelo y lo desmayó no Moisés con mucho amor con mucha prudencia le dijo al gordo que estaba golpeando al flaquito le dijo por qué como le dijo por qué golpeas a tu prójimo por qué lo maltratas si ustedes son hermanitos ustedes son de la familia de Dios por qué estás golpeando a tu hermanito nuevo creyente por qué estás golpeando al débil porque tú eres pastor porque tú eres jefe de obrero porque tú eres jefe de misión porque eres jefe de zona no estamos para golpearnos estamos para ayudarnos estamos para extendernos la mano así como ese ministerio de esos jóvenes amados hermanos levantando al caído este maluco en lugar de levantar al caído lo tenía en el suelo se le sentó en la barriga le daba golpe y el otro ya desmayándose cuando Moisés ve ese espectáculo tan fuera de orden le pregunta al gordo por qué por qué por qué golpeas a tu hermano Dios mío ayúdanos para no golpear a la familia de Dios para no golpear a nuestro cónyuge para no golpear a nuestros hijos para no golpear a nuestro padre para no golpear al pastor pastor no golpee las ovejas vamos a animarnos los unos a los otros vamos a ayudarnos los unos a los otros así como lo hacéis dice el Señor se sobreentiende que yo tengo que animarlos a ustedes y que ustedes tienen que animarme a mí cuando levantamos las manos y levantamos ese grito de victoria es animando a los que están desanimados es diciéndole Dios tiene algo mejor para su pueblo estás de acuerdo cielito gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios bueno esta mañana los saludo en nombre del Padre y del Espíritu Santo me corresponde éxodo 2 10 dice cuando el niño creció ella lo trajo a la hija del faraón la cual lo prohijo y le puso por nombre Moisés diciendo porque agua lo saqué verdad aquí vemos una madre verdad quizás ella regaló a su hijo verdad porque quizás venía de extrema progresa verdad ahora le hablamos a estas madres verdad que están pensando quizás abortar verdad regalar a su hijo verdad pongan la confianza en el Señor que Él va a sufrir todas sus necesidades no pienses que no hay pañales que no hay leche el Señor suple todas nuestras necesidades dice que los hijos de Dios nos bendigarán pan si Dios dijo que iba a haber abundancia para Venezuela pongan la confianza en el Señor que el Señor va a haber abundancia para Venezuela Dios les bendiga y Dios les guarde Gloria a Dios 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 al final del camino después de explicar la palabra de Dios después de presentar a un Cristo vivo después de hablar mis amados hermanos acerca de su amor de su poder de su fidelidad convivencia cristiana después de haber presentado el plan de salvación de Jesucristo nos toca ahora recoger las redes de que sirve a un pescador zumbar los anzuelos tirar las redes si no las recoge está perdiendo el tiempo y haciendo daño en lugar de hacer bien este es el momento de inclinar nuestra cabeza y humildemente orar al Señor vamos a reconciliarnos con Dios yo con ustedes también la Biblia dice amados hermanos venid a mí dice Jesucristo todos todos los que estáis trabajados y cargados que yo os haré descansar venid a mí dice el Señor y no queréis venir a mí si Señor nosotros queremos venir a ti aviéntese la mano derecha sobre el corazón incline su cabeza conmigo y vamos a invocar el nombre de Jesucristo el Hijo de Dios el Mesías el Salvador del mundo la Biblia dice clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces agarre ese corazón de piedra y ahora diga conmigo diga Dios mío he oído tu palabra yo sé que Jesucristo es el Mesías el Hijo de Dios que vino a este mundo en carne que murió por mis pecados en la cruz del Calvario que dio su sangre para salvarme del infierno que fue sepultado resucitó al tercer día conforme a las Escrituras subió a los cielos está sentado a la diestra del Padre era yo quien debía morir por todos mis pecados Él ocupó mi lugar porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único Hijo para que todo aquel que cree en Él no se pierda más tenga vida eterna la Biblia dice que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo Dios mío hoy invoco el nombre de Jesús yo lo recibo aquí en mi corazón como mi Salvador bienvenido Jesús entra en mi corazón lava todos mis pecados con tu sangre escribe mi nombre en el libro de la vida yo no quiero perderme en ese infierno terrible yo quiero ir al cielo y vivir contigo eternamente y para siempre en la patria celestial Señor Jesús quédate en mi corazón para siempre salva mi alma salva mis amigos salva mi familia injértame en la familia gloria de Dios dame el gozo de la salvación gloria a Dios soy salvo tengo la vida eterna soy de Cristo desde ahora y para siempre no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación de todo el que cree Dios mío tú eres mi padre y yo soy tu hijo para siempre ya no estoy solo en este planeta que gira y da vuelta alrededor del sol yo tengo un hogar hogar vello hogar más allá del sol en la nueva Jerusalén gracias padre por haberme escuchado yo pertenezco a la familia de Dios tengo hermanos arriba en el cielo y en todas las naciones soy salvo para siempre en el nombre de Jesús amén y amén amén